Buenos días a todos y bienvenidos a Rayos en Cree, la radio del Cree Naturávila, en su vejésima edición Semincree. En esta edición tenemos unos invitados muy especiales venidos desde varios puntos de nuestra provincia. Ellos son el equipo técnico y creativo del Crava Jamblés, Cra Arturo Duperier, y Zeib San Juan de la Cruz. Buenos días Adai, que bien nos lo hemos pasado esta semana. A través del cine hemos aprendido muchísimas cosas interesantes, hemos desarrollado nuestra imaginación y nos lo hemos pasado fenomenal, elaborando diferentes cortos y sus trailers. Sí, la verdad, los seis cortos realizados sobre educación vial han sido muy originales y por eso la votación estuvo muy reñida. Resultando ganador, tanto en Telegram como aquí, el corto para Miraculous. Aquí están nuestros dos representantes de dicho equipo, que nos van a hablar de su trabajo. ¡Bienvenidos Blanca y Jainer! ¿Qué nos podéis contar de vuestro trabajo? No os puedo contar mucho, pero os invitamos a verlo en YouTube, en Telegram y en Instagram. ¿Cómo has ocurrido la idea y cómo desarrollasteis para lograr tan buen resultado? Al principio creíamos que el título era aburrido y luego ya se nos ocurrieron muchas ideas. Además, hemos visto el trailer y mola mucho. ¿Con qué técnica lo habéis grabado? ¿Qué materiales habéis utilizado? Con Stop Motion. Nos encanta el resultado obtenido y os damos nuestra más sincera enhorabuena. ¡Felicidades! Supongo que a noche lo celebrasteis en la fiesta, ¿no es así? ¿Algo que contar? A ver, había muchos alseos, pero no podemos contar mucho porque a lo mejor algunas personas se ofenden. No nos podemos olvidar de los cinco cortos restantes, que han estado genial. Os hemos invitado a nuestro canal de YouTube y nuestra web, donde podréis visitar a todos los cortos realizados a lo largo de las 20 ediciones de Semilkri. Muchas gracias a todos. Vuestro esfuerzo ha merecido la pena. Podéis estar orgullosos de verlo, porque el resultado ha sido fantástico. ¡Aplausos! Bueno, pues ahora nos toca continuar a nosotros. Sí, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del Vertical Park? Podríamos hablar de cualquier actividad interesante de la semana. La Casa del Dragón, Holibulenses, la Premier o muchas más. Pero hemos decidido hablar de Juego de Tomos, nuestra actividad lectora diaria de cada noche. ¡Ha estado muy divertida! Desde luego, vaya final más apretado, ya que en la noche del jueves se produjo un empate entre los dos grupos supervivientes que quedaban. En los equipos, ponte el casco carrasco y hazme caso y cedé el paso. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! ¿Qué nos podéis contar de esta actividad? ¿En qué consiste? La actividad consiste en leer un libro que los profes nos ponen en la pizarra. Hay que estar muy atentos para luego responder una pregunta. Si aciertas, sigues con las estrellas que tienes y si no, pierdes las estrellas que hayas apostado en esa pregunta. ¡Qué guay! ¿Qué estrategia habéis seguido para ganar? Nosotros, el equipo rojo, a veces seguíamos al azul porque tenía las mismas estrellas, pero la mayoría de las veces lo hacíamos al radar porque no sabíamos qué respuesta era. Era el 50-50. Enhorabuena, esperamos que hayáis disfrutado leyendo los fragmentos de los libros e intentando adivinar cómo continuaban. Y creo que nos vamos a ir despidiéndonos de esta semana tan especial para nosotros. Así es. Y qué mejor manera de hacerlo que entregando los Oscars de esta vigésima edición de la Semincrim. ¿Quiénes son los ganadores de dichos premios? Pues, como no podía ser de otra manera, nuestras estrellas invitadas de la semana, es decir, nuestros profes o acompañantes, que esta semana hemos tenido un montón y aquí tenemos una representación de los tres jolegios. Un fuerte aplauso para... ¡Josué y Malú! Ninguno de nosotros había podido disfrutar de esta Semana Semincris si no es por vuestra disposición y trabajo. Gracias a vosotros hemos podido vivir una experiencia inolvidable, llena de recuerdos y nuevas amistades. Por lo tanto, concedemos el premio a la mejor actriz de reparto. ¡A Malú! Bueno, pues muchas gracias por este premio tan especial. Daros la enhorabuena a todos los alumnos, que os habéis portado genial. Ha sido un placer estar con vosotros, he disfrutado muchísimo. Y, por supuesto, a los profes del CRIE, que son maravillosos. No nos podemos olvidar del premio al mejor actor de reparto, que se lo entregamos a... ¡Josué! En primer lugar, muchas gracias por recibir el premio y este agradecimiento a todos los profes que hemos estado aquí a acompañaros. Y daros, como ha dicho Malú, la enhorabuena por esta semana tan fantástica que habéis pasado aquí, que habéis disfrutado y, sobre todo, que os habéis portado y comportado muy bien todos. Habéis hecho amistades, que era lo importante, una de las cosas, compartir experiencias con otros compañeros de otros colegios y, por supuesto, pues dar la enhorabuena a todos los profes del CRIE, que lo están dando todo y hacen un trabajo excepcional. Muchas gracias a los dos. Que disfrutéis de los premios. Ahora sí, despedimos con pene y cansancio esta viejésima edición de Radio Soncrier, en la que hemos tenido muchas emociones y lo hemos pasado muy bien y hemos hecho un montón de nuevos amigos. Así es. Pero antes de irnos, vamos a conocer qué ha supuesto esta semana para algunos de nuestros compañeros. Hola, Cristian. Cuéntanos, ¿qué ha significado para ti esta semana en el CRIE? Esta semana en el CRIE era mi primer campamento que he hecho en mi vida. Ha sido una experiencia nueva porque no he ido a ni uno, ni uno. Y ha estado muy chulo. Hemos hecho un montón de actividades, lo hemos pasado genial, le hemos hecho amigos y lo he pasado genial. Fenomenal. Fenomenal. Me alegro mucho de que te lo hayas pasado tan bien. Y, Lucas y Candela, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Esta experiencia ha sido muy nueva. Hemos hecho nuevos amigos y las actividades han estado muy bien. Yo no es la primera vez que voy a un campamento, pero el CRIE ha sido una experiencia nueva para mí y he hecho amigos que voy a poder volver a ver. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Habéis hecho muy bien y me iré a disfrutar esta semana aquí. Ahora ya sí que nos vamos de verdad. Hasta la próxima semana. Esta estaréis muy bien acompañados por el equipo técnico y creativo de... C.I.P. Las Rupieras de Navaluenga. Y C.I.P. Gran Duque de Alba de Piedraíta. ¡Aplausos!